¿Ya estás grabando? Tú estás tres y cuarto, el desmadre bien organizado donde se habla de todo y nada, acaba de comenzar. Un lugar donde te vas a divertir y te informarás sobre deporte con los mejores. ¡Ayajá! Estás en Espacio Deportivo de la Tarde. Les digo que todos. ¡Pepe! ¡Qué amoroso! Mis niños adorados y queridos, arrancamos con un rocanrolazo de uno de los mejores grupos de la historia. ¡Ayajá! Sí, señor, claro que yes. Los Carrión, admirados en serio, con un gran abrazo para el güero. Para Ricardo y para Lalo también. Les digo que todos. Que hicieron época en el rock mexicano, en el rock en español de principios de los años 60. ¿Qué? ¿De qué siglo? Del siglo pasado, güey. Antes o después de Chabelo Animal. Principios de los años 60. Pero bueno, arrancamos. Espérate, Pepe, espérate. Dígame, 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 mi poli. Tengo que hacer una pregunta. Es que no oigo a Pepe en mis audífonos. ¿Está bien eso? No, pues no escucho a Pepe en mis audífonos. Es más, tienes que empezar otra vez el programa, Pepe, porque no te oí. Bueno, no, no, tampoco. Que si me veo, no, no me veo, ¿qué? A ver, ¿por qué no tienes los implementos de trabajo de manera correcta, mi Judas? ¿Estás? Ok. Ok, la canción. Que estaba yo muy lejos. Estaba un poquito mal. Dice este güey, que entonces parezco nuevo. Perdón, Pepe, que te interrumpí. No, no, al contrario. Si no, no te veo y luego no te escucho, entonces. Aquí están afinando niveles y demás hierbas. Pero bueno, mis niños adorados y queridos, qué gustazo de comenzar con My Generation, uno de los temas legendarios en la historia del rock por obra y gracia del grupo The Who. ¿Sí le gusta ese grupo The Who? The Who. Sí, poquito, pero así, Pepe. Sí, sí, es como si me gustaran los sepultureros o los... No, 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 no se proyecte, no se azote, me cae de mal. No, ¿qué pasó? Pero bueno. No te sobregires ni digas idiotas. Bueno. Y además, el maestro Pete Townshend, que es el líder de este grupo The Who, que hoy cumple 78 años de edad, gran guitarrista, compositor, el maestro Pete Townshend, estaremos poniendo rolas de The Who. Claro que sí. ¡Ande, pues! ¡Ándale! ¡Poli! ¡Mande, niño! ¡Poli! ¡Mande! Que aunque usted sea polio, sí le partó su mano. ¿Qué pasó? ¿Qué pacho? Pepe. Este tema que acaba de poner Renesito, won't get food again. O sea, no me volverás a hacer pen... Este, ya saben, ¿eh? De plano. Es un temazo. Bueno, mis niños... ¿Qué? No. ¡Ah, coge aquí! Están ustedes, de veras, con un rollo de la parafernalia. La preventa, coño. La preventa de Luis Miguel y Santander. ¡Ay, me voy a formar tres días para un boleto! Para un boleto, Pepe. Este es la revolución ahorita en todo México, toda la República. Los boletos se van como pan caliente. ¡Ah, está bien! La verdad, me tienen con un pendiente bruto. Pero bueno, hay que saludar como es debido, mis niños adorados. Live y en full color. Buenas tardes, tengan sus Mercedes. Estamos en nuestra queridísima cabina ubicada en Pirineo 770, Lomas de Chapultepec. La casa de Grupo Asir. ¿Sí, señor? No. Live y en full color. No, no sabía yo. Nuestro desmadre deportivo cotidiano a través de 88.9 Noticias y, of course, también a través de iHeart Radio. Esa aplicación maravillosa que no les cuesta un solo clavo. Y con ella nos pueden escuchar Allende de las Fronteras, allá hasta Casa del Carajo, donde tiene su domicilio, el Judas Iscariote. Así que, ¿estamos listos qué? Que vive a dos casas de Casa del Carajo. Ah, bueno. Correcto. Hoy una tarde soleada aquí en la Ciudad de México, pero anoche cayó una tormenta en el oriente de la ciudad, allá por el estadio Alfredo Harp. Que Dios guarde la hora. Que tormentón, incluyendo granizo. Y el partido se suspendió en la parte baja de la primera entrada. Pero bueno, sale, aquí estamos todos con muchísimo gusto. Es viernes y me da enorme placer recibir aquí, ni más ni menos, que a mi Poli. ¿Cómo está mi querido Poli? Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Bien, bien, gracias. Edson no está. Otra vez no está. Aquí están, policía. Saludos, Edson. Saludos a todos los Polifans y a todos los Poliscuchas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sus mensajitos de apoyo y todo. Gracias por estar conmigo también. Y gracias por estar en Espacio Deportivo de la Tarde. El que sí la rifa. Y de una vez, Pepe, para que no se nos olvide. Hoy es viernes de Manuela. ¡Ay! De Manuela. Sí, señor. Y también es viernes de palito. ¡Ande, pues! Pues de una vez para completar, ¿no? Lo dice usted muy bien, mi Poli. Así que saludos a todos y aquí estamos, Pepe. ¡Perfecto! Mi querido Poli, el día de hoy trae sus lentes de mosca. Sí. No, de verdad, qué bonitos lentes y muy finos. Ahora, ¿qué trajo este Ray-Ban o qué trajo ahí? No, ahora son Carolina Herrera, Pepe. ¡Ay, Carolina Herrera! Tiene usted razón. Asexo. No, nada más hace perfumes, también accesorios y todo. No, claro que sí. Y onda unisex. Carolina Herrera. Ya de verdad lo baje a uno de Itapalapa, Pepe. ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué? Hoy está exhibiendo sus lentes que son de categoría chihuahua, por Dios. Claro que sí. Muy bien, sus lentes de mosca para todavía mejorar la imagen de mi queridísimo Poli. Y ya escucharon la voz del señor Zúñiga de Edson, que no sabemos dónde se ubique, dónde se encuentra. Sí fue el Edson. ¿En qué cerro estará? ¿En dónde? ¿En qué cerro estará ahora? A ver, ¿dónde estás, condenado? Buenas tardes. Ay, te va, mi queridísimo Pepe. Alcaldía Miguel Hidalgo. Bolonia Ángel Simbrón. Específicamente estamos en la antigua fábrica de harina, Pepe. Ajá. Estamos en una locación aquí grabando algunas cosas para Televisa. Y pues desde aquí estamos transmitiendo Espacio Deportivo de la Tarde. Ah, ándale, entonces andas por acá, en la Ciudad de México. Pero bueno, ¿qué pasó con tus chivas, güero, carajo? Híjole, man. Pura vergüenza. Bueno, Pepe, la verdad es que yo creo, obviamente, yo creo, y además yo venía en carretera, Pepe, ayer en la noche. Pero yo creo que las chivas tuvieron un muy buen primer tiempo. Ayájá. Con mucho ataque. Ayájá. Pero lamentablemente no se logró el gol, a pesar de que hubo varias llegadas. Y al final de cuentas, pues el América encontró en un tiro al primer palo y pues vencieron al portero de mis chivas. Pero pues ahí viene la segunda vuelta y yo creo, yo creo que sí se va a lograr. Ah, o sea, tienes confianza de que van a revertir la situación tus chivitas, güero. Sí, Pepe, porque además acá en la Ciudad de México hay mucha afición que le va a las chivas rayadas de Guadalajara. Y luego, ¿qué se van a saltar los aficionados a jugar o qué? No, pero van a apoyar al equipo, Pepe, a diferencia de tus Pumas, perdón. Es que ya... A diferencia de tus Pumas van a apoyar al Guadalajara, acá en la Ciudad de México. Solo el equipo no vienen. Se fija, Poli, ¿qué tienen que ver los Pumas si estamos hablando de la América Guadalajara? Lo hacen nada más por joder. Pues sí, nada más por defenderse a sus chiquillas. Ya ni las falditas y blusas que se compraron todos los aficionados de fin de semana. Pues se vendió más lo de las chivas que los del Toluca, ni mal. No, pero pues ya... Toluca ya no está, ya tampoco ya no. Ay, a poco, júramelo. No, ya no. Y pues el lunes ya no va a estar las chivas, o sea que... Vamos a estar... Como dice la canción, vamos a estar en las mismas condiciones. ¿A qué ya va a cantar usted, eh? Bueno, oye, lo que es cierto, el portero de la América, Malagón. Malagón. Qué buenas atajadas hizo en el primer tiempo. Fácil como tres. La verdad que lo hizo muy bien y salvó a las aguiluchas del Cervantes, que no tenemos idea de dónde se encuentren. El güey, quién sabe dónde andará, papi. Sabrá Dios, hombre. ¿Cuándo piensa regresar ese güey? ¡Vale todo! Uno más de los del elenco de güeyes que tenemos de la Junta, este... ¿No te ha dicho cuándo va a regresar de sus disquevacaciones? Al final de cuentas va a ser como el genio, Pepe. En cuanto hablamos una botella de bacardí, va a aparecer. Tienes toda la razón. Ahí en ese momento va a ser acto de presencia. Bueno, entonces... Ya dijo el señor Zúñiga que confía en sus chivitas para el próximo domingo. ¿Y qué más nos tienes, güero? ¿Qué onda? Señor Segarra, Poli, hoy es día del mercadólogo. ¡Ah, ching! ¿Del mercadólogo, güero? Afirmativo, señor Segarra. ¡Vámonos! ¿Del que vende en el mercado o de cuál? Yo creo que no, Poli. El mercadólogo son estas personas justamente que estudian todas las... Cómo vender un producto y la mejor manera. Incluso, Poli, los colores, cómo poner colores en determinados productos para que se vendan a mayor cantidad o se vendan de mejor manera. Cómo atacar determinados mercados, las edades, que si son hombres, que si son mujeres. Poner a productos específicamente en determinados segmentos de la sociedad o de la población. Oiga, qué bien lo explicó el señor Zúñiga. Ahora sí le estudiaste, güero. Nos da mucho gusto para aclarar cualquier tipo de dudas. Porque sí, la verdad, es una ciencia el poder ejercer y sobre todo con eficacia, ¿verdad? Porque si no venden nada, pues vale madre. Pero bueno, pero decía ustedes... Como los de ventas de aquí. ¡Vámonos tenidos! Un comentario de peso. A ver si aprenden. De veras. ¡Ay, Dios santo! Échale más enjundia, chiquitín. Es lo que necesitan nuestros compañeros, echarle enjundia. Por una vez en la vida, como diría la canción del Stevie Wonder. Pero bueno, pero decía usted, mercadólogos de los dos... Hay que saludar a nuestros amigos que nos escuchan en los mercados, Poli. Sí, también. Oiga. Les digo que todos. Los que tienen sus puestos ahí en el mercado, ahí en la Mercedes. Tantos mercados que hay en la Ciudad de México y en toda la República, señor Zúñiga. Efectivamente, que obviamente no tiene nada que ver con la mercadología. Pero pues sí, un saludo a todos los marchantes que amablemente y siempre, Pepe, con una sonrisa, nos atienden. Les digo que todos. ¡Hola, qué pacho! Allá el mercado en Coyoacán, el mercado de Portales, en fin. El mercado de Sonora, Pepe. ¡Ándale! Sí, donde encuentras todo, bueno. Lo que se te ocurra. Sí, señor. ¿Algo más, Edson? Afirmativo, señores. Un día como hoy, pero en 1932, nace en París. Mira, mira esta nota, Pepe. Nace en París la escritora y periodista mexicana. Pues, ¿qué es? Si nace en París sería parisina o francesa. Ah, ¿qué va a ser? Elena Poniatowska, autora de numerosos libros, novelas, biografías, crónicas y reportajes. Ah, ándale, Elena Poniatowska, que acaba de recibir un reconocimiento muy importante. ¡Vieja! Sí, tiene poquito. ¡Maldita! Una medalla que otorgó el Senado de la República, bueno, sí. Pero ya tiene como 150 años. No, no, ¿qué pasó? Digo, está grande la señora, pero no joda. Que uno de sus libros más importantes, más célebres, La Noche de Tlatelolco. Pero bueno, sale pues. ¿Qué? ¿Por qué nos carrerea? Espacio Deportivo. En Espacio Deportivo son tres y cuarto carajo. Bueno, mis niños adorados, una gran victoria de la América, sobre todo en calidad de visitante y sigue ejerciendo ese dominio desde hace varios años sobre la Chivas, de tal suerte que para el Guadalajara, pues no le queda más remedio que ganar y sobre todo por dos goles, porque si hay un empate global, entonces el América por una mejor ubicación en la tabla de posiciones durante la fase regular, el América iría a la final. Así que para el Guadalajara es ganar o ganar y sobre todo por una diferencia de dos goles. Va a estar complicado, pero vamos a ver si son capaces de hacerlo. Buenas tardes, buenas tardes viejos decrépitos, por favor, un viejo caliente a mi compañero Roberto, que está siguiendo los pasos del Pepe Segarra viernes y lo único que quiere es irse con las cariñosas y gastarse el poco dinero que tiene. Y aquí en Coyoacán siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Viejo caliente! Ya valieron más de los mil que pagué de brinco. Hijos de Rafa Rofus, un saludote para el barbas del loco del Fer, para el dedo de salchicha coctelera del C. El chupa. Un saludote también para el ñoño. Y aquí desde las colchas son las tres y cuarto, carajo. Les digo que todos. Saludos a todos en cabina desde Villahermosa, Tabasco. Acá siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Muchacho, huevón! Buenas tardes, hijos de Lili Tellez. A ver si le pueden mandar un viejo caliente a mi suegro el lobo, que nada más anda de Cusco. Y un chamaco huevón para mi hijo, que ya se ponga a hacer algo. Ah, y una vieja sabrosa para mi esposita, que la quiere un chingo. Y ya saben que aquí, en Puebla y en todos lados, siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Viejo caliente! Y vaya esposa, una bailarina corriente. ¡Muchacho! ¡Huevón! Buenas tardes, hijos de Villalbaso. Un viejo sabrosa para Mariana, para Sara y para Mari. Y aquí es un pango centurión, una mera casera. Y aquí siempre son las tres y cuarto, carajo. ¿Cuál chiquito? Está bien grandote. ¡Vieja! Buenas tardes, perros. Hijos de Lin May. Mándele un saludo a la Cochovis. Póngale un chulo tronador. Y qué chicharronzotes tiene. Y aquí en Teciutlán, Puebla, son las tres y cuarto, carajo. ¡Chulo tronador, Lin! ¿Ya viste qué chicharronzote? ¡Pepe! ¡Pepe! Nos hemos dado vuelo ante la ausencia del Cervantes. Porque si no ya nos estaría... ¿Qué cosa, qué estaría poniendo el señor Cervantes? Los agosta o los temerarios, hijos. Seguramente. ¡Qué horror! Pero bueno. Aquí Armando Rivera, mi querido Edson, te atiende. Y dice que te estás escondiendo en una fábrica abandonada por la derrota de tu equipo. ¡Mi madre tú! Señor Cervantes, ando trabajando. ¿Qué hago? ¡Ayajá! Y además, ¿cómo me voy a esconder, Pepe? Si las chivas aún no pierden. ¡Ayajá! ¿Ya perdieron un partido? No, pero pues oye... Un partido. ¿Puedes decir de vuelta, papá? No, pero un partido ya lo perdieron. Y tú perdiste, policía. Ya, ya, ya. Pepe, dice Cheche Palomo, un día como... Este es un dato muy bonito, Pepe. Ajá. Un día como hoy, el diecinueve de mayo del sesenta y dos, Marilyn Monroe le canta Happy Birthday, Mr. President, al señor Kennedy. ¿Te acuerdas de eso? Ándale, al presidente John F. Kennedy, sí señor. Ni más ni menos, la Marilyn Monroe, sí. Para dar la dulzura, Pepe, de cómo cantó esta canción esa mujer, los ojos. ¿Te acuerdas de esa mirada? No, además, sumamente sexy, Marilyn Monroe, qué bárbaro. Sí, tremendo, ¿no? Y el presidente Kennedy tenía muy buen gusto, chiquitín. Era bravo, era bravo. Sí, a ver. Happy Birthday to you. ¡Dios no, Dios! ¡Dios no, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hasta la escozor, vega! ¡Ay! No, qué voces, rompete, qué voces. Ah, pero el sentimiento que le pone la dama, al chiquitín. Sí. Y fíjate que a mí esta me la ha cantado la Armada del René, pero no es lo mismo, Pepe. ¡Ja, ja, ja! El sentimiento y otras cosas, ¿verdad? ¡Híjole, qué bárbaro! Bueno... Sí, ¿no? Qué voz tan bonita tenía. Tan pelón. Bueno, bonito lo tenía todo. Pero todo, ¿verdad? ¡Híjole! El presidente Kennedy que vino a México, me acuerdo. Por ahí de 1962, cuando el presidente de México era el licenciado Adolfo López Mateos. ¿Qué? Y apenas, este, salió una película, ¿no? De Marilyn Monroe con Ana, este... ¡Ana de Armas! Ana de Armas, no, otra. ¡Ja, ja, ja, ja! Bien que le quedó el papel. No, 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 usted perdido, mi poli, qué bárbaro. Ana de Armas, cubanita, ¿no? Cubana, claro que yes. ¿Qué, qué cosa? ¿Qué, yes, qué? Tonto, hombre, qué joven. Espacio Deportivo. La Ciudad de México presentó su logo como sede de la Copa del Mundo del dos mil veintiséis, que mantiene la base de la marca oficial y el logo de la FIFA, que fueron presentados el pasado miércoles en Los Ángeles, con la Copa del Mundo al frente del número veintiséis en color negro. La diferencia con Ciudad de México fueron los colores, que en el caso de la urbe, fueron morado, en referencia a las flores del árbol jacaranda, que caracterizan la primavera de la ciudad, el naranja por las flores de cempasúchil, que adornan los altares del Día de Muertos, y la verde de la playera local de la selección mexicana. Un viejo maldito y un viejo rey idiota para mi compa, el chaparrito Alexis, y un viejo rey idiota también para el Dino, y aquí en South La Puebla siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Viejo maldito! ¡Viejo rey idiota! Buenas tardes, hijos de Ana Gabriela Guevara. Oigan, una mensada para Pepe Toño, que ya quería sus tres horas de programa, y un saludo para el polifuria ciega Toluco, que con sus lentes Ray Juan, Dulce Guayaba, y Luis Gritón, ya se siente el vengador anónimo. En Planepantla siempre son las tres y cuarto, y arriba el América. ¡Viejo maldito! Pepe, mándale una alerta a Caguama a mi papá, porque ya es viernes y el cuerpo lo sabe. ¡Caguama mamá mamá mamá! ¡Caguama mamá! Mándale a un viejo maldito al bolillo, a Lomar, un viejo caliente, y al Iván Tamil, de la fábrica del gallo. En Jalasingo, Veracruz, son las tres y cuarto, carajo. ¡Viejo maldito! ¡Viejo! ¡Caliente! Buenas tardes, hijos de Pepe Segarra y Clara su pulgada. Oye Pepe, ¿dónde puedo recoger otra vez mi dinero que había dado para la charola del pan? Gracias, saludos, reidiotas. Ya valieron más de los mil que pagué de brinco. Buenas tardes, Padre Santo, Polito Luco, Panza de Yegua, Estorbantes. Pepe, ¿dónde tengo que depositar para que saques mis saludos? ¿O me puedes regalar unos boletos para ir a ver a Luis Miguel? ¿Me puedes mandar un combo coginiza para mi novia? ¿Por quién me quiere soltar la empanada? Aquí de este velódromo siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡La coginiza, Padre Santo! ¡Ay, hola! ¡Saludos, Pepe! Recuerda que hoy es Viernes de Chicloso. ¡Te mando un beso! Y aquí, en Chalcaltianguis, son las tres y cuarto. ¡Uh! Preparar siempre sucio. ¡Viejo mayate! Buenas tardes, viejos paqueteados. Les habla Arturo de aquí de San Luis Potosí, donde aquí en San Luis son las tres y cuarto, carajo. Pónganme un viejo, maldito, nomás de puro gusto, porque ayer ganaron las Águilas de la América uno por cero a las chivas. Uno por cero a las chivas. ¡Ay, porfas! ¡Ay, tamales! ¡Viejo! ¡Maldito! Buenas tardes, parientes del Tirantes. Un chamaca huevona para las Churritos, que ya no quiere hacer qué hacer. Y aquí, en Chinautla Puebla, son las tres y cuarto. ¡Carajo! ¡Chamaca huevona! ¡A favor de poner un yo soy chiva de corazón al novio de mi hija, de nombre Sebastián, de mi hija Paola, pues anda muy afrentoso con sus chiquillas. Y recuerden que en San Francisco, California, siempre son las tres y cuarto. Un saludo del señor Ramos. ¡Yo soy chiva de corazón! ¡La migra, la migra, viene la migra! Voy a decir que te quiero Señora, ¿viste a moderar todo a su viejo? A ver, quites usted la blusa. ¡Qué hermosos chicharros tiene! ¡Gabrita! ¡Sí, bizcocho! ¡Chula, hermosa! ¡Ay, qué bonito tema! ¡Dios de mi vida! ¡De lo mejor! ¡Del repertorio del maestro Stevie Wonder! ¡Eres el sol de mi vida! Así se llama. ¡Yo are the sunshine of my life! Tal día como hoy hace 50 años, mi hijito santo. ¡1973! ¡Dios nos lo dio! ¡Dios nos lo dio! ¡No, no, no! Todavía no se pela, todavía no se pela. Es mi tocayo, Pepe. ¿Su tocayo? Sí, pues ya ves desde cuando no ve, creo desde siempre. ¡Híjole, mi pobre! Hoy hace 50 años era la canción número uno en las listas de popularidad. ¡Eres el sol de mi vida! ¡Qué bonito tema del maestro! No, pues que no te dé hueva, mi hijo santo. Pero ese es Luis Miguel. ¡Claro, mamá! ¿Qué? Ese es Luis Miguel. ¿Qué? El sol de nuestras vidas. ¡No, no se ama, mamoco! ¡Dios, no se azote! ¡Sí! ¡No, no es por favor! ¡No te azotes, Poli! De veras, ya hay hartos vidrios en el piso, me cae. ¡Pero bueno, bonito tema! ¡Ay, no más! ¡Ok! ¡No, bueno! Es que, como ya va a regresar mi amigo Cervantes... ¡Mierda, locura, discariote, policía! ¡Viejo! ¡Cántale, Edson! ¡Cántale! ¡Sé que te la sabes bien! ¡Hijo! ¿Por qué pones este y quitas Stevie Wonder, cara? ¡No, nos sacó a colación aquel señor, hombre, chico! ¡Qué, qué otro! ¡Quita eso, René, hombre! ¡Me... ¡De favor! Me imagino al norteño bailando estas canciones y dice que no... No, no, está pero bien mal, policía. No, no, no. De cama en cama. Ni en el infierno voy a bailar y a cantar eso. Brinco y brinco de cama en cama, te imagino. No, 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 para nada, Poli. Bueno... Ya, ya, el silencio de los inocentes. Pero bueno, nos llega un mensajito que nos da un enorme gusto, mis niños, dice... A propósito de tierras europeas, un cordial saludo a la banda de Espacio Deportivo de la Tarde desde Bruselas, en Bélgica. Sí, señor. Acá son las once de la noche y yo aquí escuchándolos. Ojalá me envíen un saludo atentamente, José Eugenio. Les digo que todos. Entonces, al tocayo, hasta la capital de Bélgica, Bruselas, nos están sintonizando, Poli Edson. Claro que sí, saludos hasta allá. Y también dice el compita Palmeras, Pepe, este mensaje es para ti, dice... Dale ánimo al norteño Los Pumas, apoyamos con todo a las chicas rayadas el próximo partido contra el América. Vámonos, tendidos. Ven. Va a estar complicado el asuntacho, pero bueno, saludos afectuosos. Dice aquí otro mensaje, un viejo reidiota para el licenciado Iván de Xtapaluca Rojas, así lo leo textual, que quiere quitar el programa para poner regueros. Saludos del licenciado Héctor Vilchis. ¡Viejo reidiota! Pues sí. Un mensaje de José Luis, dice, respecto al lugar de nacimiento de la escritora Poniatowska, ya lo dijo la señora Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde nos dé la refregada, ya te imaginarás, la refregada gana. Pues sí, Chabela Vargas, híjole manito, dice este mensaje del Frank Nitti, Pepe, ¿vas a dar boletos de Luis mío, prefieres de Aladín? ¿De Aladín? ¿De Aladín? ¿De Aladín? ¿De Aladín? Pepe, Pepe, Ra, Ra, Ra. Alabao, Aladín, bomba, Pepe, Pepe, Ra, Ra, Ra. Qué cosa. No, 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 qué horror. Y ahí hay chiquitín. Bueno, es la hora de las viandas, Judas. Deja el teléfono, chiquitín. Por favor. Checando los mensajes, bueno. El Pepe. El Pepe. Ah, no, el Pepe. El Pepe. Eso. Eso. Con Pe. El Pepe, con Pe. Ya, 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 ya. Ya, tranquilos, porque si no, no le da tiempo a mi poli. Ya. Bueno, llega, muchachos. Pe, Pe. Ya, 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 mi hijito, ya, mi hijita, ya. Pe, Pe. Pe, ya, bueno, mis niños adorados, ya, mi hija, deja de estar molestando. La invitación cordialísima y afectuosa para que se laven sus manitas con harto jabón bonito, de veras, con una categoría indescriptible, con una asepsia envidiable para que queden para que queden sus manitas, deja de eructar, que queden sus manitas rechinando de limpias como Dios manda, libres de mugre, bacterias, similares y conexos porque no quiero que se me vayan a enfermar y también el rabito hay que asearlo como es debido, como Dios manda, porque siempre hay que cuidar la imagen y la presencia. Acto seguido después de ello, René, Redecillo, ¿qué pasa con mis niños? ¿Qué sucede con ellos? Pasan a la mesa con una distinción, con un garbo Dios de mi vida. Con Donaire. Con Donaire, dice el Iscariote. Con Gracia. Con Gracia. Con Salero. Con Salero. Ese me gustó. Con Salero, coño, con Salero. Por supuesto que sí, Chihuahua. Con Donosura, diría el inolvidable gordo, el Mad Operator. Claro que sí. Así que ya están dispuestos, mi querido Poli. Tenga usted la bondad y la gentileza de decirnos qué vamos a comer tú de ahí. Claro que sí, Pepe Edson. Hoy es un menú para hacerle honor al mañana al partido de Tigres Monterrey. El Clásico Regio. Sí, el Clásico Regio. Ya el lunes comeremos o birria de chivo o caldo de gallina. Ya veremos quién pasa. Salito de gallina, yo la desplumo. Pero ahorita en honor a los norteños, ¿qué te parece Pepe? Para ir empezando unos burritos de machaca, unos burritos de machaca o de chilorio con sus frijolitos refritos. el chupas y saco con fusiones. Pues suena bien, suena bien Poli. Y para para seguirle, este no es de plato fuerte sino para seguirle ahí con las carnitas y todo eso. Sí. Ya, ya sea un este, ya se me olvidó el nombre. ¿Cómo que ya se me olvidó? ¡Viejo! ¡Re idiota! Ve, me dieron bien el menú y de que me lo dieron temprano ya se me olvidó, Pepe. Oiga, oiga, pues digo, hay que tomar yingo biloba. sí, sí. Ajá. Seguimos con unas, también con unas, me dijeron unas gorditas de chicharrón. Ah, gorditas de chicharrón. De chicharrón. Ajá. Para continuar y una carnita asada como ellos solamente lo saben hacer, Pepe. Ay, carnita asada ahí con sus cebollitas cambray también con todos sus condimentos y de postre ¿te acuerdas, Pepe? ¿te acuerdas de los gaznates? Ah, ¿cómo no? Unos gaznates, Pepe. Híjole, me recordó usted los cines de los años 60. Sí. El gaznat se compraba ahí en las dulcerías. O volado con los que andaban vendiendo afuera en la canasta, Pepe. Ah, pues sí, también. ¿Tiene usted razón? Y de tomar para ir empezando unas cervecitas para ir empezando y acompañar la carnita y para cerrar en tablas es un tequila, un tequila añejo. ¿Añejo? ¿Alguna de... ¿Alguna marca de su preferencia? ¿Algo así? Pues, no sé si haya añejo Don Julio, pero un Don Julio. Hace una buena elección, claro que sí. Y unas cubotas también de... de bocachapos. No, bueno. Unas cubotas de... Ahora es que es viernes. Sí, ahora que es viernes y pues total. ¿No? Me parece perfecto. Así que, Pepe, que tus niños, que tus niñas que coman... ¡RICO! Y que coman... ¡Sabroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijos de suma! Espacio Deportivo... En Espacio Deportivo son las tres y cuarto. ¡Carajo! Cinco noticias en un minuto. ¡Lik! ¡Órale! Salúdame, amigo. ¿Tú? ¿Cómo estás, Pepe? Mi querido Lik, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, ¿a ti? Todo bien, chiquitito. Todo en orden, Pepe. Todo bien. ¿Qué tú no estás? ¿Tú tobe ine? ¿Esto no vino? Acá ando, licenciado. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Yo también. Pero es que llegas tarde y no me saluda. ¿Quién habla, Pepe? ¿Se oye una voz así? Soy yo. Soy yo, amigo. ¿Cómo que? ¿Voz de ultratumba o qué? Sí, sí, algo así toda media, media. Oye, Lik, ¿qué opinas de que el... ¿Quién fue el Gabo? ¿Quién fue el que dijo que el portero de qué? Que es que mandaron aquí un mensajito, Carlos Rodríguez, que hay que decirle al Gabo Ayala que el portero de la Chivas no es Miguel Ponce, sino Miguel Jiménez. ¿Cómo ves? No, pues está bien, güey. ¡Viejo! ¡Rey idiota! Creo que ya un poco tomado anoche. Ah, bueno. Bueno, ya. Ni modo. Ah, ese Gabo, bueno. Le han hecho daño las desmañanadas, ¿verdad? Las desmañanadas, y luego que fue ayer a ver lo del... ¿Qué? Lo del logo de la... Ah, con razón. Ya, Lee, da tus notas y no te va a regañar producción. Gracias, Poli, por verme ese tiempo. A ver. Cinco noticias en un minuto. Boletos agotados para las semifinales de vuelta entre Monterrey y Tigres y América Guadalajara. Me gusta cuando obedeces, Lee. Sí, hijo, ya. Se acabó, Pefe. ¿Por qué? Se acabó. No. Fue un comentario de peso. No, no, no. ¿Cuál es? Estoy halagando. Para que me levante y le reviente los dientes. Estoy contigo, te estoy halagando. Yo también. Continúe, Poli. Te apoyo. Continúe. No, amigo, síguele. No, no, no. Ahora sí. Continúa usted. Yo no. Es que yo no sé leer tu letra. Pues en lo que aprende. Vamos a platicar de otra cosa, Pepe. No, Lee. Ya de plano. Te vas a negar a seguir. Totalmente. Gracias al animal del Poli. No, ¿por qué? Para que la gente sepa, gracias al animal del Poli. Lo que provocó, lo que provocó su comentario, ya. Pero el respetable no tiene la culpa. No, no, no. ¿Quién sabe dónde? Tiene la culpa en seguirlo apoyando a usted. Sí, cierto. Nos debemos entender. Pero la polla es donde, Nick, vino. No, no, no. La gente tiene la culpa por seguirlo apoyando. ¿A quién, Edson? A usted. Edson, hasta contigo ya se está metiendo. Pues es que como casi no ve. Ya da otra nota, por lo menos. No, 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 Poli. Edson te estaba poniendo atención y se va a quedar a medias. Discúlpame, Diosito. Perdóname. Discúlpame, Diosito. Perdóname. Perdóname, amigo. No, no te perdono. Que te perdone, Dios. Sale, Pepe, contigo. Ah, ándele, no. Edson, continúe ya con la información. Ya, ya. Ya, se acabó. Se acabó. Se te invito a una de tres cuartos. Usted es más chismoso que nada. ¿No te convence con una patona? No, pero no. Pero es puro cuento, Poli. Ah, no. Es puro cuento. No, yo no. Yo no debo una canasta de tacos. Yo sí te invito. Ah, ahora ya, ya, ya reviró para acá, ¿eh? Viene filoso. Sí, sí, ya, Poli. Ya. Ya, llévenselo, por favor. No, todavía no. Continúa, Pepe, ya. Ah, bueno, entonces, pues ya no va a haber más. Entonces, en fin. Serginio Osorio, saludos desde Seattle, Washington. Nos está escuchando. La migra, la migra, viene la migra. Pero maldito clima. Sí, bonita ciudad, ¿a ver? Versiones de español. Pepe, genial tu música. Qué buena onda. El maese. Stevie Wonder. No, lo llamé para decirte que te amo. Aquella película, La Dama de Rojo. La Dama de Rojo. De principios de los ochentas. Sí, señor. Pero bueno, también saludos. José Antonio Mier y Terán, que nos escucha a diario. Saludos afectuosos. Paco, ¿qué pasó? Chavo que trabaja ahí en la embajada de los Estados Unidos. ¿Qué? ¿A dónde vamos, hombre? Hijo de... Espacio Deportivo. En México y en el mundo, en Espacio Deportivo siempre son las tres y cuarto. Bueno, mis niños, Mau Roque. Voy rumbo a Torreón. Pasa el playlist de Luis Miguel y Ricardo Arcona. No manches, güey. No manches, no. No, no, de ver. Te podrías dormir y no quiero que te suceda nada, mi querido Mau. De veras. Dicen, señor Emanuel Pepe, saludos. ¿Dónde se pueden juntar firmas para que Cervantes ya no regrese? De por sí tiene más vacaciones que maestro de sindicato. No hace falta al programa. Ay, camotes. Ándale. Y Juan Manuel dice, ¿de cuánto es la multa para sacar a Cervantes de los separos? Ya nos tienen hasta la madre con su música marihuana y las estúpidas e intrascendentes efemérides. Hay comentarios de todo, ¿verdad? Somos expertos. No, bueno. Profesionales. Bueno, dice Salvador Reyes, viejo Renacos, señor Cigarra, dice, manda a lavar el rabioso a los infames e idiotas Paco Muñoz y Fer Navarro. Sí, que se laven. Y que sean enfermitos Cervantes. No lo sabemos, honradamente. No, no. No lo sabemos. A ver. Dice, viejos calientes como yo, mándenme unas mañanitas con Pedro Infante, esas son las mejores que hay, porque hoy estoy cumpliendo años cincuenta y cuatro y pico, realmente más que Pepe. Acá en Querétaro, saludos al Poli, hace mucho que no te veo, Fernando desde Querétaro. Saludos. Qué coincidencia, no te he visto también desde hace mucho tiempo. Bueno. Recibe mi bien amado. Ándale. Pedrito, Pepe. El amo Peter, Dios mío. Héctor Hernández, aquí enterándose que ya se nos fue el brujo mayor. Qué malo, ahora quién dará las predicciones. Que ya, ya, el con el... Oye, pero ya no molestes al licenciado, que ya ni siquiera dio la cinco en uno. Pues sí. Y dónde que hoy murió uno, quizá el más grande corredor en la historia de la NFL, Jim Brown. Lo íbamos a platicar. Fíjate. Pero pues el maldito Poli no deja. ¿Tú ves que anda como Poli en primavera? ¿Tú ves ahí? Se había quedado en el tintero, mi querido Rick. Sí, ya se van a tener que enterar hasta la noche. Todo por el policía. Todo por el policía. Pero voy a comprar una chorola de pan para ese señor. Todo por el policía. Una gloria de los bravos de Cleveland, 87 años. Todo por el policía. Y luego lo que dijo el Gabo, estuvo bien. ¿Ah, sí? ¿Estuvo bien? Sí. Sí, ese es el segundo apellido. Ah, oh, el segundo apellido. Entonces, ¿quién fue el que dijo? Mandaron un mensajito. Sí, 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 quien mandó el mensaje está güey. ¡Viejo! Él es el güey. No fue hacia el otro güey. Ah, bueno. Arráncate, padre, porque ya nos vamos. Vámonos. El primer nombre, Crispín. Crispín Barrera, nuestro amigo. Saludos a Crispín. El ratón, el ratón, el ratón, Cristín. Humiliana. Humiliana. ¿Qué? Humiliana. Pues bien, debe ser Emiliana, ¿no? Urbano. 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 Por los camiones de la provincia, todos son urbanos. Último, Teófilo. ¿Teófilo? Teófilo González, es Teófilo. Teofilito, don Teofilito. Ah, sí, don Teofilito, tienes todas las razones. Teófilo Cubillas, ¿no? ¡Ándele! ¡Qué bien! De repente, de repente. ¡Ándele! El gran delantero peruano, Poli, carajo. No sabía ni de dónde, pero... Eso fue el nombre. Bueno, ya nos vamos. ¡Espacio Deportivo!